En Alexandria, un hombre fue sentenciado a 58 años de prisión por el asesinato de dos trabajadores hispanos. Se trata de Francis de Hunter Rose, de 29 años, a quien mató a tiros a Adrián Rivera, de 48 años, y a su hijastro Juan Carlos Anaya, de 24 años, el pasado 16 de julio del 2022, en medio de un robo. Rose fue sentenciado a 50 años por dos cargos de homicidio en segundo grado y ocho años más por dos cargos por uso de un arma de fuego en la comisión de un delito.